Me puse a grabar. Ahora les comparto lo que vamos a ver en esta clase. ¿Están viendo la pantalla, cierto? Pregunto porque si a lo mejor compartí mal. ¿Lo digo? ¿Se ve? Sí, perfecto. Se está viendo el libro. Quiero tocar conceptos principales, ya genéricos, pero antes de eso me estoy saltando una cosa. Con respecto primero a la caída de roca. Ya en la mañana he conversado un poco acerca de qué ocurre cuando se suelta una roca desde la parte superior. Ya hay tipos de movimientos que posee esa roca. Ya no lo vamos a empezar a detallar, pero se pueden ver y se pueden analizar inclusive en el software Rockfall. Que tenemos un informático en el curso, así que Rodrigo después nos va a decir cómo poder bajar ese software. Que lo tenemos, tenemos la licencia, pero no tenemos para que lo tengan en su casa. Está la licencia institucional para trabajar en, como en corporativo. Entonces, en la mañana le pregunté a un compañero a usted y me dijo que la energía general, o total, es la suma de la energía potencial más la cinética. Y dentro de esa caída de roca, también hay cuatro tipos de movimientos. Un movimiento que simplemente cae y rebota. Hay un movimiento que va cayendo, pero va arrastrándose. Hay otro movimiento que se llama, es como reptación. Otro movimiento que puede ser que se desliza, ya que no existe el proceso de impacto, sino que se va deslizando. Y al final, todos suman en las dos energías que estamos acá, potencial más cinética. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿A qué apunta? Es que, eso ustedes tienen que contenerlo, ya. Y, Isidora, ¿cómo tú te imaginas que en un rajo tú puedes contener una roca que viene cayendo desde un nivel superior? ¿Con los bancos, que sean un poquito más anchos? O sea, con las vermas, que sean un poquito más anchas. Ya, ese cálculo ya lo hicimos en la mañana, ya, por la teoría de Richie. Pero, además de eso, hay otra forma de contenerlo. Aparte del ancho. Profe, ¿no es con la presencia de los pretiles que están en la esquina? También sirven los pretiles, pero una cosa más importante es un canal. Es una canaleta que generalmente se hace a la orilla del banco que ya está terminado, ya. Sobre todo cuando hay pendientes muy pronunciadas. Y, ¿cuál es la función? Es que no solamente puede haber caída de roca, ya vemos así, en seco, sino que también puede haber lluvia o puede haber nieve. Y eso puede producir también otro tipo de deslizamiento. Bueno, eso es geometría de los bancos, ya. Y aquí, les voy a mostrar otra cosa. Ah, no, este. Yo les había comentado que Richie, ya, el caballero este, no era minero. Era geotécnico, ya. Y la caída de roca no solamente se estudia en minería, sino que nace el estudio del sistema de camino, ya. Y acá hay un ejemplo, y acá está todo el procedimiento que se tiene que hacer, con sus cálculos respectivos, para que le echen una mirada rápidamente, ¿no? Y aquí aparece el famoso Richie, con sus criterios, ya. Que la roca puede golpear, puede rodar. Ahí están los ángulos. Y acá están los criterios de caída de roca de Richie. Y lo importante es que en la parte de abajo, si se fijan, hay un canal. Hay un pequeño canal, ya. Y ese canal, generalmente, es calculable, ya. Ahora, eso también nosotros lo tenemos, en general, o sea, siempre, a la orilla de unas rampas que van inclinadas al lado del cerro, ya. Bien. Eso ya con respecto a eso. Y, además de eso, le subí esta otra cosa. Para que ustedes, a ver, un segundo, ya. Salomón, ¿qué tiene que ver el mantenimiento de la flota con el óptimo funcionamiento de las rutas? ¿Cómo tú lo puedes relacionar? Relacionándolo en cierta manera, tendría que ser porque, viendo un buen terreno, no voy a tener un desgaste mayor, por ejemplo, en un camión. No voy a hacer que el camión tenga que hacer algo que pueda ser indebido al andar por el camino. No sé, pues, puedo evitar, no sé, que se echa a perder alguna cosa. Se pueden evitar otras cosas en el mantenimiento del terreno. Lo mismo pasa en la calle, una buena calle, no te va a chegar a perder un auto. Correcto. Está lleno de hoyos, seguro que el auto puede fracasar. Mira, tratemos de no llamar con desgaste, llamémoslo así como daño. Ya, esa es la palabra que se debería ocupar. Ya. No realizar tanto daño en el vehículo. Y efectivamente es lo que dices tú. Pero, si tú tuvieras que realizar una gráfica, ya, donde tú correlacionas mantenimiento con producción, ¿cómo lo harías? En un gráfico X. Que sea creciente. Ya, o sea, si tenemos... Si yo tengo una mantención perfecta, ¿cuánto sería la producción perfecta? No. No, es que se supone que hay como márgenes de error. Correcto, sí. Y aunque tenga todo perfecto, puede que no nos salga todo perfecto como uno lo planea. Sí, sí, sí. Mira, te acuerdas tú de los índices operacionales, ¿cierto? De la primera parte, de las horas nominales. Se dividían en dos, lo que era mantención y lo que era disponible. Disponibilidad y mantención, ¿ya? Si nosotros tenemos el equipo 100% en mantención o el camino 100% en mantención, ¿está disponible? No. Ya. Entonces, tal como dices tú, hay un juego en el cual nosotros podemos, porque el equipo es uno solo, el camino es uno solo. Por ejemplo, si estamos manteniendo, haciendo la mantención en el camino, no podemos estar usándolo el camino al 100%. ¿Ya? Entonces, es como... Pucha, me tocó viajar mucho tiempo, me ha tocado viajar mucho rato por la ruta 78. Y no hay cosa que odie. Más cuando están agrandando las pistas porque hacen la mantención y meten a los autos igual. ¿Ya? Porque tienen que usarse. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo estoy haciendo mantención, la disponibilidad automáticamente no es el 100%. Obviamente, si yo estoy disponible o estoy en mantención. Y hacemos un juego, ¿ya? Entonces, ocurre lo mismo en equipo de minería. Si nosotros estamos haciendo mantención en los equipos, estamos haciendo mantención en el camino, ¿ya? ¿La producción sería máxima? No. No puedo, no puedo, porque no tengo las rutas para hacerlo, ¿ya? Y tal como decías tú, muy bien, porque siempre hay inconvenientes que van en el paso, ¿ya? Entonces, ahora, si yo estoy operando a producción máxima, ¿ya puedo hacer mantención? No sería bueno. No sería bueno porque es bajo la producción, ¿cierto? Exacto. ¿Ya? Entonces, o es una o lo otro, ¿ya? Pero como es una o lo otro, generalmente hacemos unas gráficas en las cuales correlacionamos el uno con el otro, ¿ya? En mantención de camino, o movimiento, o tonelaje a mover, ¿ya? Entonces, los índices operacionales son usables, inclusive, para la interpretación de este tipo de problemáticas, ¿ya? O le hago una buena mantención al equipo, sí, lo dejo, sí, 100%, pero si le hago una buena mantención, significa que lo va a estar manteniendo, pero no va a estar produciendo, ¿ya? Y, ¿te acuerdas tú de la relación de cuánto debería ser entre mantención y disponibilidad? ¿De qué orden andábamos hablando? ¿Salomón? La mantención, bueno, no sé cuáles son las relaciones, pero me acuerdo que la mantención se hacían como una o dos horas, ¿no? No, pero no en función de tiempo, en función de porcentaje. La disponibilidad tenía que ser el 60%, ¿como mínimo? 70, 70, 70, 70 de ahí para arriba, ¿ya? Ese dato que yo les di en su momento, ¿ya? Sebastián, tienen que proyectarlo también a otro tipo de cosas dentro de la faena minera, ¿ya? Pero esos son los órdenes, de 70 para arriba, ¿ya? O sea, no le puedo dar más tiempo a la mantención porque si no la disponibilidad me va a bajar, ¿ya? Y pasa lo mismo con la producción. Entonces, yo les comenté acerca del efecto gaviota, también, en su momento. Isidora, ¿te acuerdas que era el efecto gaviota? No, profesor, no me acuerdo qué era. Bien, hay que ver con el mar. ¿Fernanda? Era de que cuando la producción, o sea, que el inicio del turno iba subiendo y después bajaba cuando llegaba la volación y luego volvía a subir como la eficiencia hasta el fin del turno. Exacto. Entonces, como con esa pausa, se generaba como la gaviota. Sí, súper bien. Ahora, si el efecto gaviota no lo podemos disminuir, ¿dónde ustedes creen que es ideal hacer las mantenciones? ¿En la hora de colación, cuando baja? En la hora de colación, exactamente. O sea, hacemos mantenciones, llenamos combustibles, tratamos de arreglar lo que más podemos, ya generalmente en la hora donde la gaviota baja, el ala baja, ¿ya? Entonces, ese es otro concepto muy relevante, ¿ya? Y aquí hay una fotito que es muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo está la resistencia a la rodadura en ese lugar? Como un 10%. Falta porque el humano lo está bombiendo. Exactamente. Ese es el concepto, ¿ya? Este paper lo dejé yo arriba para que lo miren. No es tan largo, tiene un par de 12 páginas. Y este es el gráfico que nosotros conversamos, ¿ya? Entonces, acá tenemos los mínimos y acá tenemos los máximos. Y hay diferentes curvas. Perdón, perdón, me quedo, me se me muevo. ¿Ya? Y aquí simplemente no hablan de producción, sino que hablan de el mantenimiento de los equipos versus el costo de reparar un camino, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un... Y ahí están las diferentes curvas, ¿ya? La curva café, llamémosla así, y la curva azul que está acá. ¿Ya? Entonces, hay que tener presente que siempre, cada evento, cada cosa que nosotros realizamos dentro de la faena minera, lo vamos a tratar de generar en un algoritmo matemático o alguna ecuación, ¿ya? Que los camiones están produciendo y al final hacemos una ecuación lineal, etc. ¿Ya? Entonces, este es el mismo concepto. El concepto de que el evento de reparar camino, ¿ya? El evento de mantener equipo, ¿ya? Si nosotros reparamos los caminos, vamos a tener un costo muy alto. Si lo tenemos a una resistencia a la robadura de, no sé, menos del 2%, ya menos que eso no sirve, ¿ya? Entonces, pongamos al 2% de una resistencia a la robadura en 2%, el camino está en impecables condiciones, tiene la verma, está bien señalado. Entonces, ¿qué ocurre con los costos? ¿Qué ocurre con el valor de lo que estoy haciendo? Sebastián, tú mismo. Si yo logro gastar mucho dinero en reparar el camino, ¿qué pasa? Los costos se elevan y la producción se disminuye porque tengo que pasar más tiempo manteniendo el camino, entonces no puedo producir, entonces el ingreso es menor que el costo. Eso. Ya. Entonces, siempre tiene que haber un balance, ¿ya? Un balance, no puedo yo tener, por ejemplo, una ingeniería de neumáticos espectacular, que los neumáticos me dieron 9000 horas y estoy gastando todo mi dinero en hacerle esa mantención allá, ¿ya? Y descuido otro tipo de sistema, ¿ya? Entonces, siempre traten de buscar los equilibrios. Ese es el concepto, ¿ya? El equilibrio entre estas dos curvas, ¿ya? En la suma de ambas curvas y se busca el mínimo. Ese es el concepto, ¿ya? Ya. No, yo será todo acá. Vamos a la otra. Voy a cambiar la pantallita para el otro lado. Profe, con respecto a la foto que mostró del neumático, ¿cuál es el porcentaje de llenado que tienen que tener? Porque si un neumático muy inflado con una resistencia a la rodadura, como se mostró ahí, podría reventar. Claro. O sea, el neumático... Bueno, otro detalle que yo no se lo indiqué, ya en la tarea que ustedes hicieron, ya, es que también, algunos lo pusieron, ya, existe una presión. Con el cual yo debo inflar este neumático. Acuérdense que no es oxígeno, no es aire, es nitrógeno, ¿ya? O sea, donde el trabajo se hace ideal, ya, para que cumpla el índice de carga y las condiciones que son necesarias. Acuérdate que si el neumático fuera convencional, ya, se va a ver muy afectado, ya, porque el neumático es un todo, pero si es radial, tú no lo vas a detectar, salvo que vas a ver los hombros, o sea, la parte de los flancos que está muy ensanchada, ¿ya? Pero está tableteado, digamos, está puesto en cada equipo, ya, indicado por normativa hasta de seguridad cuánto se tiene que inflar un neumático. Pero, si me preguntáis a mí cuánto es el valor, no sé, no sé cuántos PSI, tendría que verlo en el catálogo y te diría, ¿ya? Y te hago una contrapregunta de vuelta, ¿ya? ¿Cuántas PSI, tú tienes auto, no? ¿O tienes en tu casa auto? Eh, sí. Ya, ¿con cuánto llenan el neumático? Creo que con 32, una cosa así. Ya, bueno, depende del tipo de auto, pero generalmente va sobre 30, llegan hasta los 39, por ahí, ¿ya? Pero depende si es camioneta, no camioneta, station, no station, ¿ya? Y hay autos pequeños que necesitan menos. Pero está establecido, cuando tú compras el auto, viene en un catálogo y si usted tiene que llenarlo, y una pregunta interesante, ¿ustedes cuándo chequean que el neumático tiene el aire necesario? Tal como dice la teoría, que tiene que ser dos veces al mes, o pasan meses y después hay que echarle aire a la rueda. Por lo menos acá en mi casa se hace al ojo, cuando se ve, no? Ya, bueno, generalmente son dos veces al mes, ¿ya? Se debería revisar, y sobre todo cuando las temperaturas son bajas, porque el efecto de la temperatura tiene sobre el aire comprimido es no menor. Bueno, ya, sigamos. Bueno, ahora les quiero mostrar un pequeño, parte de un problema, no es que lo vayamos a hacer, ¿ya? Sino que quiero ver cuáles son los elementos que ustedes pueden visualizar en el problema, ¿ya? Con los cuales ustedes pueden responder este problema, ¿ya? O sea, me explico, la parte geométrica, que fue lo que vimos en la mañana y lo que habíamos visto antes, ¿ya? Y la parte operativa, que significa cuáles son los equipos que están involucrados, ¿ya? Entonces, don Lázaro, le voy a pedir que se puede leer hasta el primer punto. Ah, punto parte. Lázaro, ¿tienes audio? Parece que no está. Christopher No, se me cae el internet, no. ¿Se escucha ahora, profe? Ahora sí se escucha. Ya, lo siento. ¿Hasta dónde, profe? Hasta el primer punto parte. No, espérate, no, no, hasta el primer punto seguido, que está aquí, parece. Dale nomás. ¿Qué te voy a decir hasta dónde tenés? Un yacimiento se encuentra en su tercer año de explotación, en su primera fase, trabajando con dos expansiones, una de ellas en la cota 4.360 metros sobre el nivel de mar, que se caracteriza por estar en el segundo banco de explotación. La cota de salida del rasgo superior es a 4.392 metros sobre el nivel de mar. Hasta ahí nomás. ¿Ya? Yo he emocionado. Pucha, disculpa, de ahí te voy a dejar seguir. Ya, tú mismo, Christopher. Si te pregunto con esos datos que están ahí, ¿tú puedes sacar la altura del banco o no? Con la diferencia de cota. Ya, sería 60 a 92 son 32. ¿Y cuánto va la altura del banco? La divido en dos, serían 16. Ya. ¿Se entendió eso del porqué, no? Porque me dan la diferencia de cota y tengo dos bancos. Entonces, saco la diferencia y digo por dos, tal como dices tú, y obtengo la altura del banco. Ya. Dale nomás, no te voy a interrumpir por ahora. Ya, y existe un botadero que está siendo ocupado por X camiones. Activos de la primera fase, los cuales descargan con un tiempo de 54 segundos en promedio. ¿Sigo? Sí, hasta el punto no aparte. El tiempo de coletamiento en promedio, 1,1 minutos. Hasta el punto aparte, dale nomás. Hasta 8,5. La pala de 73 yardas cúbicas se encuentra a 290 metros desde la rampa, la cual tiene un diseño de 8,5%. Eso es la pendiente, ¿cierto? Eso es la pendiente, justamente. Esos son los comentarios que te he pedido. ¿Ya? Entonces, el primero era determinar cuánto es la pendiente. Ya, si se habla de rampa, es un camino inclinado. Entonces, significa que es pendiente. ¿Y qué significa 8,5, Christopher? Que sube 8,5 metros cada... Oh, ¿cada cuánto? Cada 850, o no. Cada... Ah, me enredé. Cada 85. A ver, ¿quién puede... 85 metros horizontales, sube 8,5. Ah, no. ¿No sube a cada 100, profe? Sebastián, Sebastián tiene la... Ahí. ¿Cómo es? Cada 100 metros en la horizontal, subo 8,5 metros. Exactamente. Entonces, hacen un triángulo rectángulo, que yo tengo 8,5 en la vertical, y en el cateto inferior tengo 100. Si yo divido 8,5 sobre 100, me da 8,5%. Esa es la pendiente, ¿ya? Que no tiene nada que ver con el ángulo, pero se puede calcular el ángulo, con el arco tangente entre 100 y 8,5, ¿ya? Christopher, sigo contigo. Una pala de 73 yardas cúbicas. Ahora, ¿de qué tonelaje estamos hablando, aproximadamente? No, no me sé la conversión de las yardas cúbicas, profe. Bueno, espérate, las yardas cúbicas, no estoy preguntando la conversión, sino que estoy preguntando de qué tonelaje es lo que aproximadamente una pala de 73 yardas carga. Para convertir, tú necesitas el 73 por 0,76, y lo tendrías en metros cúbicos. Pero hasta ahí no más. ¿Faltaría la densidad del material? Sí, pero es un aproximado. Entonces, Sebastián, ya que me serví de comodín, ¿de qué tonelaje estamos hablando, aproximadamente? ¿Una pala de 73 yardas? A ver. No, no, son como... O sea, la verdad no lo sabría, profe. Como le digo, yo lo sacaría con la densidad, porque lo podría pasar a metros cúbicos. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero, ¿alguien del curso sabe? Esta es como una... Se llama en inglés, The Rule of Thumb, las reglas del dedo gordo, ¿ya? Si uno lo traduce al castellano, se llama una regla de acercamiento. ¿Qué significa una regla de acercamiento? Significa el que yo puedo decir un número, y no me voy a equivocar en ese número, ¿ya? Entonces, una pala de 73 yardas, aproximadamente, ¿cuánto carga? ¿Josefa? ¿Cuántas toneladas crees que cargue una pala de 73 yardas? Una de 80, ¿no? Ya, mira, el valor, Christopher, es 100, ¿ya? 95, 100, tal como decía Sebastián, tengo que jugar con la densidad, ¿ya? Y el material que esté cargando. Pero, si yo digo 100, no me voy a equivocar, ¿ya? También puede ser 80 si la densidad es más baja, pero ese es como el rango, ¿ya? Entonces, si se acuerdan, en minería metálica, ¿ya? Del cobre, generalmente, 73 yardas significan 100 toneladas, ¿ya? Sigamos preguntando de don Christopher, ¿ya? Le íbamos a pasar a otra persona. ¿No te? Dime. Es que me quedó una duda con lo que dijo de Nante, de por qué la horizontal tenía que ser 100, ¿por qué no 85? No, porque la relación es 8,5%. ¿Ya? Porque si fuera 85, yo divido 8,5 y lo divido por 85, me da 10. Sería una pendiente de 10%. Ah, ya, ya. Siempre es vertical dividido por horizontal, en un cateto rectángulo, o sea, en un cateto, en un triángulo rectángulo, ¿ya? Sigamos, Christopher. Ya sabemos que una pala está cargando aproximadamente 100, ¿ya? Y está ubicada en algún lugar de la rampa. ¿Quién me está indicando eso, esa posición? ¿Quién? Lo que tiene que recorrer el camión. Lo que tiene que recorrer el camión hasta llegar a la rampa, ¿ya? O sea, de la bala a la rampa o de la rampa a la bala, da lo mismo, ¿ya? Entonces van a ser distancias horizontales, tanto el camión vacío como el camión con carga, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Y acá viene un concepto que yo creo que se lo mencioné, que siempre las velocidades en la horizontal, tanto cargado como vacío, deberían, deberían porque en algunos casos cambia, pero llamémoslo así, deben, ¿ya? Ser mayores que cualquier velocidad cargado, subiendo, bajando, ¿ya? Entonces ustedes lo pueden ver en la siguiente que está en color negrito, ¿ya? Que dice que las velocidades horizontales cargadas valen 30 y la vacío valen 32. y todo el resto de velocidades fluctúan o son menores a esas velocidades, ¿ya? ¿Se entiende esa parte del concepto de seguridad, ya? Para el caso de velocidades de camiones, ¿ya? A ver, ¿qué más se me quedó preguntar de arriba? Ah, Sebastián, nosotros hablamos de un tiempo de ciclo de camión y el tiempo de ciclo de camión contaba de 5 tiempos, ¿cuáles son ellos? El tiempo de carga, el tiempo de transporte cargado, el tiempo de vuelca cargado, el tiempo de descarga, ¿ya? Te falta uno. Falta uno, que creo que era el aculatamiento. Así es, ¿ya? Y qué ocurre si ahora te dijera que los camiones hacen cola y hay un tiempo de cola, ¿qué hago con esa cola? Ese tiempo creo que para los cálculos que hemos visto no se consideraba, dado que era para un tiempo óptimo, en el cual no se consideraban esperas. Ya, el tiempo de cola o tiempo de espera, ya, yo lo voy a poner como si fuera un tiempo de aculatamiento. Ahí lo voy a meter, si es que me lo dieran. Ya, o si es que existiera. Ya. Acuérdense que si yo agrego tiempo de cola, ¿qué significa? Que estoy en el cálculo numérico, que estoy aumentando el denominador. Al aumentar el denominador voy a sacar menos camiones. ¿Ya? Sí. Entonces, lo que... Y es la realidad, ¿no? Porque yo estoy deteniendo un camión afuera, ya, significa que necesito menos camiones para que esto funcione. Entonces, si contamos con un tiempo de aculatamiento, tendríamos que sumarle también el despegado. Exactamente. ¿Ya? Ah, ok. Ya, en un caso de... ¿Ya? Pero generalmente no debería existir. No debería. Pero existe. ¿Ya? Ya. Entonces ahora voy a avanzar un poquito. ¿Qué? ¿Qué se me pierda la estructura? Ya. Josefa, te voy a pedir que si por favor puedes leer este segundo trozo ahí. Se trabaja hasta el turno B. Ya. Se trabaja con dos turnos día, los cuales se dividen en A, de 7 a 19 horas, B, de 19 a 7. Las características de la zona están dadas por temperaturas que al comienzo del turno A son de 1 grado centígrados, para luego bajar hasta los 10 grados al comienzo del turno B. Yo creo que ahí me equivoqué en la reacción. Porque debe ser para luego subir, no bajar. Porque se entiende como grado negro. Si baja de... Si está a 1 y baja hasta los 10, no puede ser. Pero profe, consulta con respecto a eso mismo. Igual en la noche tiene sentido porque el segundo turno es de noche. Entonces la temperatura debe bajar. Quizás la primera temperatura que dio está... Está cambiada. Está cambiada o llevó a menos 9 grados. Un grado en la mañana y menos 9 serían en la noche. Vamos a bajar al comienzo del turno B. Sí, bueno. En todo caso es una cuestión semántica. ¿Ya? Pero ahí, ahora que se está leyendo, no, se ve los errores. ¿Ya? Josefa, con respecto a esto mismo, de estos datos, ¿qué puedo sacar yo? ¿Para qué me sirven? ¿Para qué me sirven? El saber la temperatura que se está trabajando. No se me ocurre, profe. ¿Para qué dan la temperatura? O sea, el... ¿Para abrigarse? Buena, para ponerse más ropa. Katherine, ¿por qué se puede dar el uso de la temperatura en este tipo de problemas? Creo que tiene que ver con los neumáticos y el camino. Sí, exactamente. ¿Ya? Si me están dando temperatura, significa que voy a tener que calcular un TKPH y lo voy a tener que corregir por temperatura. ¿Ya? Sin saber que el problema es así, pero va a decir así. ¿Ya? Efectivamente, la temperatura afecta a los neumáticos, afecta a los lubricantes. ¿Ya? Nosotros no lo vemos en el curso, pero se puede dar que a temperaturas que están menos 30 bajo cero o menos 35 bajo cero, ya, tú tienes que... Todos los líquidos, si no son líquidos especiales, estos se congelan. ¿Y qué ocurre generalmente, por ejemplo, con el agua si se congela? ¿Fernanda? ¿Profe, me puede repetir la pregunta, por favor? A una temperatura muy baja, 35 bajo cero o 40 bajo cero, ¿ya? ¿Qué ocurre con el agua cuando se congela? No, no sé, profe. Ahí me pilló, no sé. Aparte de congelarse, no sé. Ya. ¿Deja de fluir? Sí. ¿Aumenta su volumen? Aumenta su volumen, ya. Bien, Christopher. Si aumenta el volumen y yo la tengo confinada en unas tuberías que tienen un volumen determinado, lo que ocurre es que se van a reventar las tuberías. ¿Ya? Entonces, esa es la gran problemática que tiene el frío. ¿Ya? No es el caso, pero generalmente cuando vehículos están a esas temperaturas se tienen que cubrir, ¿ya? Profesor, tengo una duda. Dime. Como dijo que con el agua cuando había muy bajas temperaturas aumentaba el volumen y se rompían las cañerías. Las minas que están así como, por ejemplo, para el cajón. ¿Hay una mina que está hacia el cajón del Maipo? Sí. Entonces, ¿se no trabaja en el invierno o sí? Esa mina de yeso. Sí. La yesera. Efectivamente en invierno no trabaja. Ellos trabajan desde octubre a, creo que hasta mayo. ¿Qué es lo que pasa? Pero yo creo que no trabaja por el efecto de la temperatura, no es precisamente el efecto de la temperatura, sino el efecto climático, ¿ya? Porque tienen que remover una gran cantidad de nieve, es complicado la caída de roca, o sea, debe haber otro tipo de situaciones que aplican más, ¿ya? Efectivamente la yesera. Hace tiempo que no voy para allá. Ya. ¿Pero fue? Salomón. Escuche. Dale. Es que yo me acuerdo que fui en invierno como para el cajón a la mina que está ahí arriba, y sacaban puro material, como que subían los camiones, pero los camiones venían de Santiago, y eran camiones chicos. No trabajaban con camiones tan grandes. No, no, de hecho son camiones chicos porque la ruta es pequeña, ¿ya? Y tienen hasta 25 toneladas que pueden cargar, creo que, no sé si por eje. Pero, la yesera, no es que esté trabajando donde ustedes lo ven, que está en la yesera que está ahí en, ¿cómo se llama este lugar? Tiene un nombre. Que está más arriba de San José de Maipo. Bueno, de ahí me voy a cortar. Pero, el yacimiento de donde sacan el mineral, ese mineral de yeso, está más arriba de donde está ubicada la planta de procesamiento, que ustedes la ven que está en ese camino. Ya, y de hecho existe otro que está en el otro lado, casi en forma perpendicular, por el río El Colorado. ¿Alguien más también quiere hacer un comentario entre medio? No me acuerdo aquí. Yo, profe. Dime, Christopher. ¿Cómo, por ejemplo, a mí varios me han dicho que cuando hace mucha calor, siempre es recomendable echarle menos PSI de lo que indica el fabricante del neumático? ¿Cómo uno calcula cuánto es el óptimo para echarle? O sea, no es que uno calcule, está estandarizado. No, no, está entre este valor y este valor. Cuando tu equipo lo tienes que cargar, tú tienes un rango, ya, y va en el rango superior. Cuando el equipo va, por ejemplo, un auto común y corriente, ya, tiene un rango de aire que tú le echas, ya. Si tú, el equipo, tu auto lo vas a cargar con mucho peso, tenés que estar en el rango alto. Si tú, equipo, lo vas a correr, ya, tenés que estar en el rango bajo. Pero tiene un rango, no podés salir de ese rango. Ups, se me movió. Ya, gracias, profe. Ya. A ver, ¿en quién le preguntamos? ¿Quién quiere leer? ¿Mi voluntad es para leer? Isidora. Por favor, hasta este puntito seguido. Ya, la extracción del mineral se ubica en la actualidad de la cota, zeta, 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 zeta. Con leyes de oro de seis partes por millón. Partes por millón. Con una roca de biberita de densidad 2,47 toneladas por metro cúbico. El esponjamiento de las voladuras es de un 38% en toda la mina. Se solicita evaluar los camiones que están trabajando con una pala de 73 billardas cúbicas. Ya, perfecto. Entonces, ¿se fijan que había en la parte superior? Se hablaba de una pala. Y acá, nuevamente, se habla de una pala. ¿Por qué estamos hablando de... Siendo que la bala es la misma, pero ¿por qué estamos hablando de dos palas, Isidora? O sea, ¿son diferentes palas, profe? En este caso son iguales, por coincidencia. O sea, sí, por las 73 billardas. Sí, pero ¿por qué generalmente se enuncia que tiene que haber dos palas? O en este caso, dos palas. Y yo creo que en la mañana te lo pregunté. No, profe, no me acuerdo. Ya. Cuando se empieza a hablar de los equipos de carguigo, ya, en otras palabras, se está hablando de los equipos desde qué zona a qué zona se dirigen. En este caso, extracción de mineral, y arriba estamos hablando de estéril. ¿Ya? Entonces, tenemos acá el mineral. Claro, una pala es para mineral y la otra es para el estéril. Claro, entonces no podemos... Siempre tengo que tener asociado un equipo de carguigo a una flota de camiones, ya sea para mineral o para estéril. ¿Ya? Y las palas pueden ser las mismas, o pueden ser diferentes. ¿Ya? Pero eso hay que tenerlo presente. No puedo tener una zona de trabajo sin tener un equipo de carguigo que lo esté suministrando. ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto, mira, tenemos que hay minerales de estéril, ¿ya? Que están trabajando en el segundo banco arriba. O sea, el camino es horizontal, subo y voy a dejar al botadero el material. ¿Ya? Y después me regreso, bajo y vuelvo al lugar. O sea, es un ciclo súper rápido y súper fácil. ¿Ya? Entonces, la pregunta mía es, ¿tú con eso ya podrías calcular el número de camiones o te faltaría algún dato? Camiones para estéril. ¿Isidora? Falta un dato, ¿no? ¿Como cuál? ¿Qué datos te faltan? De hecho, faltan los datos, porque estoy viendo el problema y están abajo. Perdón. Ya. Después del punto quedamos hasta las 73 yardas cúbicas. El resto lo voy a leer yo porque para explicar el dato que te estaba faltando. ¿Ya? Dice, los ciclos de esta pala promedio de 0,7 minutos. ¿Ya? Acuérdense que el ciclo de la pala multiplicado por el número de pases me va a entregar el tiempo de carguido total. ¿Ya? La conexión a la rampa es de 340 metros. ¿Ya? Y acá, este es el dato que te faltaba. Dice, el chancado se encuentra a una distancia de 1200 metros horizontales en la parte superior del rasgo y el botadero se encuentra en la cota del banco más bajo de la mina saliendo lateralmente por una vía alternativa hasta llegar al botadero en forma horizontal. me sigue faltando el dato a ver y sí y se obra yo lo vi pero veámoslo si lo ves tú te acabo de cambiar las posiciones ¿Ya? Si vamos a calcular el número de camiones de de estéril ¿Ya? Que saca arriba y van a dejar abajo ¿Ya? ¿Qué dato me está faltando? ¿Profe? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿No sería la distancia en la que se encuentra el botadero? Porque dice exactamente en la cota más abajo pero no da la distancia que la distancia horizontal con la cual sale Sí Exactamente ese que me está faltando y a ver si no Pero profe una consulta ¿No se puede obtener por la diferencia de cotas que nos dan arriba con la pendiente que nos dicen que posee la rampa? Sí estoy tratando de de hecho de hecho la pregunta número dos la pregunta número tres determina la distancia horizontal que se tiene el botadero y cuál es la cota del botadero Ya Entonces algo falta aquí Ya Salomón tú me dijiste perdón no ¿Quién fue Sebastián? Tú me dijiste que por la diferencia de cota Sí A ver Se está trabajando en esa cota en la 43.60 que se está trabajando en el segundo banco de explotación o sea en el segundo tenemos el estéril y la cota de salida del rasgo superior es 43.92 Es que algo aquí faltó porque hice completar de acuerdo las instrucciones hay alguna instrucción que vi que no está en el problema Ya No creo que la falta de descarga antes faltan las instrucciones secundarias a ver si no me estoy equivocando Acá hay un dato Pero ese dato es para calcular el número de camiones nomás Aquí está el equipo ya Mira Voy a seguir con la lectura ya y a ver si me siguen Efectivamente eso que está aquí y lo que me comentó la dama me lo preguntan en la pregunta número 3 Encontrar la distancia horizontal y la cota de la salida del botadero Ya Pero acá hay un dato que está medio oculto Ya Dice Las características de la superintendencia de mantención dijo que la flota comprometió una disponibilidad del 81% para el mes El mes de diciembre en curso o sea 31 días Ya Las palas llegaron al 90% y la gerencia indica que el UOD es de 87,5 y el VO es de 76,3 La mina extrae el astre llegando a 967.900 toneladas al mes en la parte superior Ya Entonces ya me dicen que el astre sale de arriba y me dicen cuánto lastre yo saco al mes Entonces ¿Cómo puedo llevar ese tonelaje mes a tonelaje diario y a flota? ¿Alguien se le ocurre? ¿Dividiendo? Ya ¿Dividiendo qué? Los 900 Los 967,900 ¿Lo divido en qué? En los días del mes y después en los turnos Entonces vamos a ver cuánto movió cada flota por turno Ya perfecto Y después ¿Cómo puedo saber cuánto es el número de camiones por exacto? Despejando de la fórmula que se utiliza dado que no tenemos el número de camiones pero tenemos el tonelaje total movido Ya Ya Entonces Dime Entonces por lo menos necesitamos una cantidad de camiones necesarias para mover esa cantidad de mineral Si no me equivoco da las especificaciones del camión que eran las toneladas que movía y todo eso Sí, acá está Ya la carga útil son 320 toneladas 320.000 kilos O sea cada camión mueve 320.000 O sea al final si tú lo sacas esto lo divides por 31 perdón lo divides por 31 después lo divides por 2 Ah no o sea me dijeron los turnos del día ¿No? Si no se lo dicen son 2 Sí, profe eran 1 de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde y 2 de las 7 de la tarde lo dividimos por 2 ¿Ya? Y obtenemos el tonelaje que vamos a mover por cada turno ¿Ya? Y ese tonelaje que mueves por cada turno tú lo puedes mover dividir por el tonelaje que hace cada camión y con eso tú vas a tener el número de viajes que se realizan que no va a obtener el número de camiones sino que va a obtener el número de viajes Profe ¿Cuántas toneladas hace cada camión? 320 Estas son 967 mil el camión hace 320 ¿Ya? Pero si tú no sé si me van siguiendo el Sí me dan 48 viajes 48 viajes 48,7 48 viajes por turno ¿Ya? Y ahora a eso tú le aplicas la utilización efectiva ¿Se entiende lo que es la utilización efectiva? Es el UEO Es el UEO por el UOD por el por el D O sea la multiplicación de 81 87 7 y 76,3 que debería ser aproximadamente más de 50 menos de 60 ¿Tenemos la pregunta? Ah, sí ¿Qué interesante? Es el percento solo en la pantalla y el fai y ahí mira su icono Yo creo que faltó un dato aquí Una Faltó un dato pero ¿Me entendieron el razonamiento? ¿Ya? Acá de acuerdo con las instrucciones porque este fue el primer semestre del año 2000 el 2020 el 2020 el primer semestre también había pandemia y yo creo que hice una prueba por cada persona entonces cada persona le dio una instrucción específica 26,4 26,4 viajes o camiones porque lo multipliqué por todos los porcentajes que usted me dijo porque me dieron 48,7 viajes por turno y eso lo multipliqué por todos los porcentajes profe tengo audio ¿se escucha? sí, se escucha se escucha la instrucción que faltaba era el root se parte que en el root ah, de veras gracias gracias me acordé se me había olvidado esa instrucción bueno bien interesante va que lo pueden hacer muchachos cada uno tiene su root específico ¿ya? busquen los tres los tres segundos números o sea por ejemplo está el 23 1,2 12.345.678 o sea del 1 al 9 ¿ya? en subida claro la instrucción que faltaba gracias Rodrigo era que el número de camiones esa X que aparece ahí esa X que corresponde al número de camiones de estéril ya corresponden creo que a los últimos dos o a la suma de los tres creo que era la suma de las posiciones tres, cuatro y cinco sí tres, cuatro y cinco sería tres más cuatro más cinco sería doce nueve, doce ya aquí debería ser doce camiones ¿ya? y tal como lo había dicho Sebastián en su momento Sebastián por la fórmula ya tú ya tienes el número de camiones entonces tienes que despejar el resto de cosas para que tú obtener la posición y las distancias ¿ya? y ahí uno puede sacar todo este problema les voy a pasar esta prueba a Rodrigo para que se la entregue a ustedes ya para que también la puedan realizar con más calma no sé si se entendió lo último que dije y gracias al ayudante que me salvó se me había olvidado hasta la instrucción ¿se entendió o no muchachos? bien entendí la última parte cuando hacía dividir por los porcentajes de lo que pasa es que yo estaba tratando de determinar por otro método el número de camiones ¿ya? pero el número de camiones estaba dado por las instrucciones ¿ya? por el método que estaba tratando de llegar debería ya haber llegado a una cosa muy parecida pero no exacta ¿ya? ¿en qué consiste la división que yo te decía o por qué se estaba dividiendo? primero en que cuando tú tienes un trabajo real ¿ya? tienes que mover una cantidad de tonelaje es lo que aparece ahí eso es real ¿ya? y después tienes un trabajo operacional ¿ya? que todos los días ¿ya? tus camiones no dan no trabajan las 12 horas en el día o sea si tú tienes un turno de 12 horas el camión no está trabajando al 100% en las 12 horas ¿por qué? porque hay 2 horas para descansar para etcétera 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 ¿ya? entonces el no trabajar al 100% significa que yo tengo que aplicar esa los índices operacionales es como el efecto caviota ¿cierto? parte la producción después al lado del almuerzo descanse y después sigue ¿ya? si yo trabajara parejo no diría caviota sería una línea una línea horizontal que subió la parte de cero la producción horizontal y baja ¿ya? entonces el efecto caviota ¿cómo uno lo aplica dentro de el resultado? ¿ya? son todos los índices operacionales porque eso ya está incluido se incluyen en los índices entonces si yo quiero sacar 100 ¿ya? y la teoría dice que necesito 10 camiones para sacarlo 100 ¿ya? pero el problema es que tengo que sacarlo durante el día y a lo mejor esos 10 camiones no son 10 veces que veas que encargaba porque van a ir a más velocidad menos velocidad entonces necesito a lo mejor más camiones y ese necesitar más camiones se calcula a través de los índices operacionales o sea de tu resultado tú lo divides cuando quieres calcular el número real de camiones ¿ya? y al revés cuando vengo me están diciendo tengo 15 camiones ¿ya? y con estos 15 tengo que arreglar entonces aquí no tengo que dividir sino que tengo que multiplicar ¿ya? no sé si se entendió Christopher sí ahora sí me había perdido porque yo también lo había multiplicado pero sí pero estaba haciendo el procedimiento inverso ¿ya? pero escucha ni siquiera quiero hacer un comentario del personaje que inventó el root no pero se entendió gracias ya profe una consulta al realizar el despeje por el root nos debería dar el tiempo de ciclo y como conocemos la distancia en el terreno plano de la pala al otro tendríamos que calcular solamente la distancia que recorre la rampa eso y con eso nosotros calculamos la cota que se pedía abajo y el sí exactamente ese es el concepto ese exactamente ese es el concepto ese es el concepto le voy a dejar a a Rodrigo para que se los comparta esa prueba para que ustedes la hagan y acuérdense que es con el root de cada uno ¿ya? creo que los dos primeros y a ver si en la prueba no lo hice si yo igual estoy buscando las instrucciones estoy revisando los mails a ver si están ahí para para darle la info completa no me acuerdo ah ya sé por qué lo que pasa es que esas instrucciones estaban puestas en el en la plataforma virtual en el correo que se le envió a cada persona entonces ¿pero fue por mail? o por mail fue por ambos yo sé el primer semestre parece que fue por mail y el segundo segundo semestre ya fue por el correo y de forma directa a cada uno que así lo voy a hacer ahora les voy a mandar un correo individual a cada uno que va a ser se va a salir de tal hora a tal fecha ya y que va a venir cada uno con su instrucción bueno no sé que otra variable podría usar ya que tiene el número de carnet ya lo ya lo ocupe ya y el número de los h es el mismo ¿no? sí antiguamente era diferente bueno algo es ¿se entendió muchachos lo que quise explicar ahora en la tarde ¿ya? en cuanto a a definir geometría o a definir fundamentos de equipo ¿ya? y la fórmula es re fácil pues no no tiene más es muy simple ¿cristopher? profe yo tengo una duda pero es con respecto a cómo se calcula el tiempo de acolatamiento porque si bien si el operador llega a demorarse más o no tiene buen manejo del camión ¿cómo lo hacen ahí? generalmente se establece que el tiempo de acolatamiento de un camión es aproximadamente entre 30 segundos menos de un minuto ¿ya? pero ¿qué ocurre? ese tiempo esos 30 segundos o menos del minuto ¿ya? siempre y cuando la pala esté cargando a ambos lados porque ahí hay un tiempo oculto que me estoy acolatando mientras el otro sigue cargando ¿ya? entonces al final es un dato que te lo tienen que entregar ¿sabes lo que significa cargar a ambos lados? ¿no? sí, sí, sí mientras uno se está cargando el otro se está acolatando ¿ya? pero puede haber un desfase ahí en ese acolatamiento y por eso ese desfase no puede ser más allá de 30 segundos para que ingrese la fórmula o sea como que le dan un límite de tiempo igual al operador en este caso de hacer la maniobra hay un límite de tiempo no se puede no puede durar más de un minuto después de que el otro camino ya se fue ya ¿alguna otra consulta? Sebastián Salomón Lázaro Caterin Fernanda no, profe ya entonces le voy a pasar a Rodrigo para que se lo entregue a usted esa prueba ¿ya? y ahí ustedes la resuelven y sacan dudas ¿ya? ya dejo de de grabar